Amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Agenda Universitaria, donde les contaremos todos los pormenores que pasan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Belén Landívar y es un gusto estar acompañándoles el día de hoy, y más que nada con una invitada muy especial, graduada de la Alma Mater, crecida aquí en nuestras aulas, y estoy hablando de la ingeniera Nancy Cajas. Bienvenida, ¿cómo está Nancy? Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí esperando este momento para poder conversar, para poder compartir las experiencias, bueno, todo lo que ha pasado en la universidad, en qué me ha servido y dónde hoy por hoy me encuentro. Muy bien, muchísimas gracias también por darse un tiempito y estar aquí con nosotros en el programa. Bueno, Nancy, coméntenos, ¿quién es Nancy? ¿Cómo inició sus estudios aquí en la universidad? ¿Cómo decidió, pues, estar aquí en la UCSG? Bueno, realmente, bueno, yo hoy por hoy tengo ya 30 años, inicié en la universidad, apenas me gradué del colegio. La verdad es que a inicios siempre traté de estar junto con mis compañeras de graduación del colegio, ese fue como que lo que yo quería hacer, primero irme con mis amigas, y estuve en una universidad que no me gustó para nada, pero bueno, luego de eso, enseguida encontré cupo en la Universidad Católica, ya anteriormente estudiaba mi hermano allí, ya llevaba algún tiempo, entonces yo ya conocía las instalaciones, conocía el lugar, siempre quise ir, pero como te comento, por irnos en grupo estuve primero en otra universidad. No estuve mucho tiempo realmente, justamente en los mismos inicios en el pre-universitario, pude ingresar al mismo nivel que yo ya estaba siguiendo, y pues eso fue en el 2009, que comencé ya la carrera de gestión empresarial internacional, no sé si todavía continúe esa carrera, me llamaba mucho la atención los idiomas, siempre me gustó el inglés, aparte de eso, ahí también enseñaba en francés, y el pensum, y ver las materias como tal en esos idiomas, fueron lo que más me llamaron la atención. Luego ya con el tiempo aprendí que no era, bueno, o que podíamos conseguir otros amigos en el camino, mis amigas del colegio siguen siendo mis amigas, ellas graduadas de un lado, yo en otra universidad, pero bueno, creo que fue el mejor camino que pude coger, y la universidad me ha enseñado muchas cosas, aparte del apoyo incondicional que tuve, que eso es lo que hoy por hoy llevo guardado por siempre, y bueno, pues ahora ejerciendo lo que estudié en la universidad. Qué importante esto, y bueno, como nos comentabas, Nancy, que estudiaste en otra universidad, y que bueno, aquí la universidad tiene la opción de homologar materias, así que si ustedes se encuentran en otra universidad y quieren ser parte de la UCSG, acérquese, pida información y puede homologar sus materias, así que esa es una muy buena opción. Otra de las cosas que restato también, Nancy, es que como lo comentaba, uno no deja de frecuentar a sus amigos del colegio, y qué bonito que sigan con esa amistad, y qué bonito que también puedan compartir diferentes profesiones, y ahora que es una ingeniera y graduada de la UCSG, coméntenos dónde elabora y qué es lo que se desempeña. Bueno, yo estoy trabajando hoy por hoy en el Banco del Pacífico, la verdad es que la universidad siempre ha sido de renombre, siempre ha sido de renombre, y cuando decidí trabajar, recuerdo que mis padres me decían, no, todavía no, estás muy chiquita, vas a descuidar la universidad. Realmente no fue así, y no solamente el mérito es mío, sino también de muchos maestros que, como te comentaba hace un momento, yo tuve full apoyo, con el tema de horarios fueron bastantes flexibles, yo creo que dialogando con la gente con la que tú te estás desempeñando o estudiando, se puede llegar a muchos acuerdos, y eso fue algo que a mí me sucedió. En el 2011, dos años después, yo ya estaba en cuarto semestre, la verdad es que empecé a ingresarme en estas plataformas, no sé si ahora funcionen así, pero bueno, yo ingresaba en multitrabajo, recuerdo, y en alguna otra de estas plataformas que buscaban personas, y no te miento, yo creo que ingresé a mi currículum, y recibí unas cinco llamadas el mismo día, y estuve entrevista tras entrevista, y muchos de ellos me decían, estás estudiando en la católica, ok, y qué estudias, yo indicaba la carrera, y yo por qué digo que es de renombre, porque recuerdo tanto que en estas ofertas laborales, siempre me hacían ese, me marcaban este punto mío, que era el que estudiaba en la Universidad Católica, y que estaba estudiando también. Entonces, bueno, finalmente me decidí por la banca, estoy ahorita en el área de negocios, ingresé como muchos a los 19 años en un call center, luego fuimos, bueno, fui subiendo ya de puestos, gracias a Dios también el trabajo en el que me encuentro, tiene bastante impulso para que uno pueda crecer profesionalmente, entonces, ellos tienen mucha preferencia en que el propio colaborador, sea el que vaya creciendo en otros puestos, y todo reclutamiento es interno. Entonces, bueno, ya hoy me encuentro en el área de negocios, un área a la que siempre quise llegar, soy analista del área de tarjetas de crédito, y manejo relaciones comerciales, justamente lo que estudié, yo estudié gestión empresarial con mención en negocios internacionales. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Sí, yo tengo un práctico! ¡Qué bonito ir creciendo! Y bueno, la Universidad Católica realmente tiene un renombre, cuando ustedes van a buscar un trabajo, siempre les consultan, y bueno, ¿y de qué universidad eres? ¿De qué, dónde estudiaste? ¿Terminaste ahí tus estudios? ¿Cruzaste algún diplomado? Y qué bonito que la Universidad Católica, pues, no pueda, pueda expandirse en diferentes ámbitos de negocios, arte, cultura, y es muy bueno, muy bueno para, no solo esos estudiantes, sus graduados, sino también para otras instituciones que le dan, le dan esos brazos abiertos a los graduados, para que sigan trabajando, para que, para que puedan crecer así como Nancy, y es muy, muy importante. Así que, amigos televidentes, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a seguir conociendo sobre Nancy, y también conociendo sobre la carrera que ahora ella desempeña. Así que no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión, que regresamos con más. Amigos televidentes, y regresamos con más de su informativo Agenda Universitaria, aquí en UCSG Televisión. Nancy nos comentaba que hace ocho años, graduadas de la carrera de gestión empresarial, una carrera que le abre las puertas a muchas personas, de estudiantes, bueno, que vienen también acá a los colegios a compartir, qué es lo que tiene que tener, qué es lo que tengo que tener, las aptitudes que tengo que tener, así que, qué mejor que Nancy nos comente eso. Nancy, qué tiene que tener un estudiante, para, bueno, cruzar esta carrera. Bueno, yo creo que, una de las cosas primordiales, que me ha llevado, a desempeñar mi carrera, porque cabe recalcar también que, a veces estudiamos una, una carrera, pero de pronto no la podemos desempeñar, por cualquiera que sean los motivos, pero lo que a mí me ha, realmente, enseñado, y me ha mantenido donde estoy, y he llegado, porque, mira, estoy en un área donde todos quieren llegar, el área de negocios, es un área, sumamente comercial, es un área, donde te empoderas mucho, del tema, de la comunicación, haces alianzas comerciales, entonces, es un área, que al que le gusta el negocio, y la parte comercial, lo va a querer, y lo va a desear siempre. Yo, te puedo decir que, ser constante, ha sido mi mejor arma. La constancia, el no decaer, porque, bueno, yo, por ejemplo, estuve en algunos reclutamientos internos, y, y no siempre, quedaba en el puesto que yo quería, hubieron amigas que las vi crecer, más rápido, yo ya tengo, por hoy, 10 años en el banco, he pasado por 3 áreas, pero nunca dejé de ser constante. De hecho, para contarte una, una anécdota, estuve en un reclutamiento interno, yo soy mamá, ya soy mamá de dos niños, estoy casada, tengo dos niños, y, en uno de los reclutamientos, llegué a la entrevista final, y, a las dos semanas, bueno, habían pasado ya dos semanas, que estábamos esperando ya la, ya que todo esté deliberado, y que anuncien a la, a la persona, que iba a quedar en el puesto, y yo estaba embarazada, entonces, me enteré que estaba embarazada, y, bueno, no es malo, pero normalmente, cuando tú necesitas, que alguien esté al 100%, en un puesto, tú sabes que esa persona, dentro de nueve meses, va a necesitar un permiso, y luego de eso, un año entero, con, con, con el tiempo, un poco, limitado, por, ya, ya por el tema de leyes, y todo lo demás, entonces, bueno, me tocó, me tocó decirlo, y yo decía, Dios mío, lo digo, no lo digo, será que quedo, y después digo, que me enteré, dije, no, aquí las cosas como son, estoy embarazada, y te cuento que no fue impedimento, no fue impedimento, igual se me abrieron las puertas, yo creo que, que el haber sido constante, y el haber estado siempre, con la verdad, y que notaron, pues no, la sinceridad, y más que nada, también el compromiso, de querer continuar, diciendo la verdad, es clave, es clave, para todo lo que uno pueda hacer en la vida, no solamente desempeñando, temas profesionales, sino, temas personales, en algún negocio, si eres emprendedor, en lo que sea, yo creo que, esas son, tres, de las claves, cosas más importantes, para mí. Así es, ser constante, porque, bueno, uno recuerda cuando recién inicia la universidad, sus primeros semestres, o hasta, el pre, o examen de admisión, siempre va a haber una materia, que, que no te gusta, o que ves esto, y le ves el otro, y hay personas que, corren, y ya, y dicen, fue, y no se trata de eso, sino, como dice Nancy, ser constante, ser, perseverante, no solo, ya porque, tal vez, mi, mi nota no fue superior, pues, ya, ya lo dejo todo, no, se trata de seguir, seguir preparándose, seguir estudiando, como Nancy nos comentaba, que ya, si ya estás en un trabajo, bueno, y qué bueno que la sigan capacitando, para algún otro puesto, para que sigan creciendo, así que, no dejen de estudiar, no dejen de ser constante, y trabajar, Nancy, coméntanos, ahora que estás en ese puesto, tus compañeros, qué te dicen, qué te mencionan, tus compañeros de la carrera, bueno, te cuento que, aquí en el banco, como tal, no, no, no tengo muchos, amigos, que hayan estudiado conmigo, en mi curso, sí, tengo algunos amigos, amigos que ya son subgerentes, otros amigos que, que ya son gerentes, porque te cuento que yo, en la universidad, mira, yo terminé la carrera, a los, cuatro años, así, justito, porque yo adelantaba, materias, creo que eran cuatro años, y un poco más, pero siempre adelantaba, entonces a veces yo tenía, materias de segundo semestre, y las que no tenían conexión, podía, 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 verlas, entonces veía con compañeros, de quinto semestre, y así, entonces, esos compañeros que ya tienen, unos tres años más que yo, cuatro años, están también, puestos, buenos, puestos similares, puestos, donde están desarrollando, las capacidades, y donde están poniendo en práctica, todo lo estudiado, entonces, a veces nos topamos en el almuerzo, y amigo, ¿cómo estás? No, yo estoy aquí, uy, qué chévere, qué bueno, entonces, compartimos, nos acordamos de las anécdotas, de las experiencias, oye, pero si yo me acuerdo que tú ibas así, mírate ahorita, qué chévere, entonces, es muy bueno, es muy bueno, como te digo, amigos de curso, con los que he estudiado, muy pocos, que están en otras agencias, aquí en mi propia empresa, pero amigos de otros cursos, aquí hay bastantes, y también en puestos similares, puestos buenos, y más que nada, también en una institución que nos ha acogido muy bien. Qué bueno, Nancy, bueno, también felicitamos a los diferentes estudiantes y graduados, que están en agencias muy grandes, en puestos muy buenos, y bueno, y los que se están graduando recién, o los que están saliendo de la universidad, también estudien, sigan, sigan siendo constante, para llegar a un puesto, como el que tiene Nancy, pero antes de eso, Nancy no solo se dedica al área de los negocios, vamos a conocer qué hace Nancy, cómo se desempeña personalmente, pero después de esta pausa, así que no se despegue, de la sintonía de UCSG Televisión, que regresamos con más. Amigos televidentes, seguimos con más de su informativo, Agenda Universitaria, en ese, su tercer y último bloque, y es que Nancy no solo se dedica, en la parte de los negocios, sino que también, ella es una emprendedora aquí, de la ciudad de Guayaquil, coméntanos, qué es lo que realizas Nancy. Bueno, sí, aparte de trabajar en el banco, manejo un emprendimiento, ya hace 12 años, justamente cuando me gradué del colegio, y empecé en la universidad, hice un proyecto de fin de año, de fin de curso, con una compañera, y bueno, luego de eso lo pusimos en práctica. Empecé haciendo caritas pintadas, trabajando con niños, y de hecho, recuerdo que empecé un día del niño, y luego de eso me gustó, poco a poco fui incorporando más servicios, luego de eso me convertí en animadora, y bueno, pues ahora soy decoradora también, y tengo un negocio que se llama Magic Show, ya tengo, como les mencionaba, más o menos unos 12 años, y, ya hoy por hoy, más allá de hacer eventos infantiles, decoro y animo, todo tipo de evento social, maestra de ceremonia, también he sido, hago baby showers, matrimonios, bautizos, eventos religiosos, todo tipo de eventos, es un poco complicado combinar, el tema financiero, con, con mis personajes, porque, justo eso le iba a comentar, ¿no? O sea, pasamos, de la seriedad, de los negocios, pero nos vamos con, las fiestas infantiles, los matrimonios, y algunas otras, bueno, eventos que tú realizas, y qué bueno que, que también, pongas en práctica, lo que se, lo que estudiaste, lo que ahora, bueno, no desempeñas en tu emprendimiento, entonces, eso, eso está muy bueno, no solo te dedicas, a, a tus negocios, al banco, sino a esto, ¿cómo te podemos encontrar, en las redes sociales, para que estén en contacto contigo? Claro que sí, bueno, estoy como, arroba magic show, guión bajo, events, y, eh, tengo otra página, que es, arroba magic balloons, ese, esa es de detalles, eh, de buquets, de globos, de flores, todo eso ahí, ahí me pueden buscar, ¿sabes qué? Algunas veces, eh, bueno, al inicio yo tenía un puesto, en el Mall del Sol, una isla, bueno, un centro comercial, no sé si podía nombrar, pero en todo caso, tenía una isla, y, a veces me encontraba allí, con, con amigos, yo, bueno, yo estaba en el call center, en ese entonces, del banco, y yo iba disfrazada, me acuerdo, me disfrazaba, me ponía mis orejitas, mis trajecitos, y veía a mi jefe, al gerente, con los, y yo, y primero me veía uniformada, y el fin de semana, me veían así, pero bueno, ha sido un largo camino, tratando de combinar las dos cosas, te cuento que en algún momento he dicho, bueno, me voy a dedicar solo a una, pero, siento que, que las dos cosas me necesitan, o yo necesito las dos cosas, trataba de seguir, pero, bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo, de pronto ya cuando llegue a los 40, ya no me ponga el traje, pues no, entonces ahí, vamos a ver, me tengo que emprender en otras cosas, me tengo que emprender en otras cosas, igual tengo personas que me ayudan, te cuento, tengo personas que me ayudan, tengo familiares, mis primas también, que, que son jovencitas, y, hoy por hoy ellas también se visten, van a pintar las caritas, yo me dedico, ahora más al, al, al tema del mobiliario, las decoraciones, entonces, bueno, es algo también que me ha permitido, darles oportunidad a mis primas, o también a algunas personas conocidas, y también que, que generen sus propios ingresos. Qué bueno Nancy, y bueno Nancy, para finalizar, un consejo, para los estudiantes, a la Universidad Católica, no solo de negocios internacionales, sino también, para los que quieren emprender. Bueno, primero y la base de todo, estudiar. Estudiar, ser dedicados, alrededor tenemos muchas, dificultades, no todo el mundo es bueno, el saber elegir amigos, saber elegir gente, con la que uno quiere estar, y como uno quiere ser, rodearte, básicamente, de personas que te ayuden a ser mejor, de personas que te ayuden a conseguir tus ideales, porque eso es algo que influye mucho. Como les dije también, la constancia, y sacrificio. Por mi negocio, yo sacrifiqué muchos fines de semana, de playa, de farra, de fiesta. ¿Por qué? Porque quería establecer bien, y mi emprendimiento. Entonces, mientras mis amiguitos estaban en la playa, yo estaba animando una fiesta. Entonces, decidir, y marcar un norte. Cuando tú marcas tu norte, tú sabes que tienes que llegar allá, y así hayan distractores, no te vas, a desviar del camino. Así que, eso es lo que yo puedo mencionarles, y ser siempre buenas personas, que eso los lleva, al éxito. Así es, Nancy, ser buenas personas, para alcanzar el éxito, así como tú los alcanzaste. Muchísimas gracias, Nancy, por estar el día de hoy, aquí en Agenda Universitaria, las mejores de las bendiciones, sigue en tu, en tu empresa, en tu emprendimiento, y bueno, queridos televidentes, muchísimas gracias, gracias Nancy. Gracias a ustedes, por la oportunidad. Gracias Nancy, y bueno, y con esto nos vamos, a finalizar el programa, así que no se despegue, de la sintonía, de UCSG Televisión, recuerden que nos vemos, los lunes, miércoles y viernes, aquí, por Agenda Universitaria. Gracias.